El rector de la institución educativa Octavo Mendoza del Corregimiento Cuatro Vientos, Yoneidis Chiquillo Ospino, sufrió un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía del municipio de El Paso Cesar. El accidente ocurrió a las 6 y 40 de la noche exactamente en la vía de la Y de Arjona y Cuatro Vientos. Yoneidis Alfonso Chiquillo Ospino, de 57 años, quien se desplazaba como conductor de una motocicleta de placas F453, quien al parecer colisionó con otro vehículo de servicio público. La víctima fue trasladada al centro médico más cercano, en donde los galenos manifestaron que presentaba un trauma cranoencefálico severo. El siniestro presuntamente se originó por las condiciones del mal estado de la vía. Es decir, la carrera presenta huecos, no tiene iluminaciones, además de la falta de pericia en el manejo del docente, indicó la policía en su reporte oficial.